Como no cabe tu voz en el hormiguero, te aplican el código penal. No me digas que te disgusta. Es tuyo. Directo hacia la precisión del lenguaje con un ramo de barrotes. 5.5.0. Son reos de atentado los que acometen a la autoridad. 5.5.1.1. De 2 a 4 años. 5.5.1.2. No obstante lo previsto en el apartado anterior. 5.5.3. La provocación, la conspiración y la proposición. 5.5.4. El que maltratare de obra o el que hiciere resistencia activa. 6.5.1. Como no cabe tu voz en el hormiguero y todo el afuera está vedado, te aplican el código penal. ¿Cuánto esfuerzo, no te parece? Pensado exclusivamente para ti. Desagradecido. 2.0. 2.0. 3.0. Gracias.